Música Vengo a jugar a veces con mi tío, a veces, porque mi casa queda allá y a veces vengo a andar en bicicleta Cuando esto ya no estaba, yo venía antes a andar en bicicleta y traerme en bicicleta y daba vueltas por ahí Ahora va a quedar mejor el polideportivo, vas a poder hacer mucho más cosas Sí ¿Estás contenta? Sí, estoy re contenta Desde que era chiquita, ya la traigo porque la regalona ¿Se va a poner más lindo ahora el polideportivo? Creería que sí, veo que están avanzando mucho con la obra Que me estaban mostrando el otro día por Canal 9 Bueno, ahora se ve el trabajo a pleno con las máquinas, los camiones Sí, sí, eso es lo que estábamos viendo, por eso la traje de Alicia Para que vea un poco y disfrute también de la plaza Importantísimo el movimiento, ya tiene un avance Al principio no veíamos mucho movimiento, bueno, pero ahora sí, prácticamente Hay un avance de obra, calculo que no es un 70% aproximadamente Es una tarea recreativa importantísima del barrio para nosotros Porque con la incorporación de la escuela acá en el barrio Un poco se necesitaba lo que se está haciendo Así que es una tarea dentro de la empresa, digamos, de Canal 9 Y de la municipalidad que es muy importantísimo para esta zona Para nuestro barrio Se mandaron para eso, para conectar el agua ¿Cuántas canillas van a instalar? Y eso es ver a dónde van a, por ahora vamos a dejar un ramal acá Para ver a dónde van a poner las canillas ¿No había agua aquí en el polideportivo? A ver, había parece, pero han cerrado la llave de paso O han cortado la conexión Ahora estamos buscando el ramal para volver a conectar ¿Qué tareas están haciendo acá? Por ahora perfilando la canchita y abriendo unos caminos para tirar piedra después O hacer hormigón, no sé, eso depende de lo que quieran hacer Pero por ahora nos mandaron a limpiar todos los terrenos y sacar la tierra Se están nivelando la cancha de fútbol Sí, la cancha de fútbol y unos caminos que hay alrededor del arenero Sí, la cancha de fútbol y unos caminos que hay alrededor del arenero ¡Suscríbete al canal!